de maquinaria, no solamente es el bulldozer, la motoconformadora, tenemos que meter además una máquina que pueda hacer el asfalto para que levantemos el asfalto que está dañado y arreglemos. Y si quieren que hagamos caminos como el presidente Andrés Manuel lo hizo en Oaxaca, nosotros ponemos los materiales y ustedes ponen la mano de obra. ¿Vale? Lo hacemos. ¿Hace?